Doble marcan. Muy bien. Recerró el quemacoco de manera increíble, pero viene la respuesta. Ripple. Petelby solo arma la bazooka. Y la tira. El sonario de Petelby. Michael Martínez. Muy tarde, Albert Jackson. Muy bien allí. Y por encima de la marca. La cambia con Víctor David. Solo arma la bazooka. Y aparece el clip. Se entrega con Elio. Ahora Juan Herrera arma la bazooka. Y la tiene. Se va Elio. Se va Elio. Lanza. Falla. La toca Jack Michael Martínez. Llegando a 15 y ya pasó la guillotina. Pero Rodrigo se va a llevar una importante victoria en un juego que estuvo cerrado de principio a fin. se va Elio. Y a la belleza. Y a la belleza. Nada de Ogre.